Yeah, yeah, yo, yeah, yeah, yo, uh, UPR, UPR, Dímelo a Dache, uh, Sunset, yeah, money, dreams, uh, si esta mal el día no hay feo pues mañana se arregla, todo bien. Hoy voy a celebrar que más malo que bueno, destapo una cerveza, brindo que no estoy contento, sin evitar problemas que vengan yo mismo las arreglo, que aburrido que todo sea tan perfecto, hago música y trabajo sin escuela, soy medio la vida pues veo que se hace con ella, dime que más nos quita, dime que más nos quita, bailar el sol haciendo el ritmo en acapella, tengo la vida canata, lo dije ayer también lo puedo decir mañana, y si no funciona nada, da lo mismo igual perdido estaba. Si este día por algo a mí me va mal, sé que mañana ya nunca va a ser igual, porque estoy en la mía, eh, ya soporté más caídas, eh, lo malo nunca se olvida, eh, que el tiempo se va si es que vives down. He esperado tanto por este momento, de cuánto he caído eso ya ni cuento, mi corazón en silencio igual que lo lamento, a veces sin pasaje o tener un puerto, soñar con dinero no lo es todo, mira estas ojeras man y modo, pagarme los biles con los coros, mi primo pa' la music no lo foro, pero que pesa esta pieza ya tú sabes por qué, no andamos de vacaciones, vengo por el pastel, un dealer de la music ve mi nombre en cartel, no perdemos el tiempo hay que llamar pa' comer. Si este día por algo a mí me va mal, sé que mañana ya nunca va a ser igual, porque estoy en la mía, eh, ya soporté más caídas, eh, lo malo nunca se olvida, eh, que el tiempo se va si es que vives down. Si este día por algo a mí me va mal, sé que mañana ya nunca va a ser igual, porque estoy en la mía, eh, ya soporté más caídas, eh, lo malo nunca se olvida, eh, el tiempo se va si es que vives down.